...clase de ejecución de ese concierto. Yo lo domino. Pero lo interesante es poder encontrar esa lírica escondida que hay en Prokofiev. Muchas terceras, es brutalmente difícil. O sea, pensemos ahí, si tú no puedes tocar la séptima, la octava, la novena, no, porque la verdad es lo mismo. La séptima, la octava sonata de Prokofiev, si no puedes tocar, o sea, si no has tocado todo lo que se tocó en todas las obras difíciles que es piano al mundo, ni intente leerlo porque es excesivamente difícil. Pero lo interesante es encontrar la lírica de Prokofiev. Hay una lírica muy romántica en Prokofiev. Cosa que es distinta a Stravinsky. Stravinsky no tiene esa lírica. Tiene una lírica más tchaikovskiana en algunos momentos. Por ejemplo, cuando tú escuchas El Pájaro de Fuego. La versión del piano del italiano. Y la golpea muchísimo, le da patadas y piedradas que, bueno, rompe el oído. técnicamente la todo muy bien pero lamentablemente pero cuando si tú escuchas empiezas a escuchar tú una lírica mucha y conciencia en cualquier me refiero esa cosa lírica de esa melodía cada vez es una media pegante porque tienes a poner a poner a ver si probamos todos esos acuerdos y tú le das colores distinto a esos acordes que no suelen que no suenen tanto porque que tengan otra energía por ahí puedes encontrar una cosa muy interesante entre el coquín y su melodía bueno eso tiene tiene mucho de eso también pero pero la melodía de cómo se llama esto a lo que estoy refiriendo en ese paralelo entre la petrusca como se llama esto el pájaro del fuego etcétera que las visiones para piano y tu instituto y tú sientes por ejemplo las obras de prokofés sacamos las sonatas es encontrar una lírica muy hermosa mucho piñal a veces alguna persona dice que podría ser de cómo se llama esto de estriar no no tiene nada que son diferentes líricas es como decir la lírica de lice y la lírica de chopin o sea hay muchos tipos de lírica hasta el betoven también se encuentra en la lírica propuesta de la lírica de todo es más pequeña o sea más de tamaño de fuerza de espíritu sus melodías de betoven son más clásicas aunque revienten en la tercera fase de betoven o en la segunda inclusive pero bueno para no irnos de esa vuelta los concursos es un problema pues quedan a gusto del consumidor o de quien hace el consumidor que son los jurados hay gente que han tenido suerte que tocan bien pero no pasa nada de determinadas causas tienen la verdad que yo no sé cómo es el puntaje yo la experiencia que tuve en concursos en el cual yo he estado jurado ahora estuve hace poco como en el homenaje del museo maestro a Ramanino el año pasado figurado hace un concurso de méxico acá en argentina tuve un concurso internacional de música clásica del teatro colombiano pero bueno hay una forma hay una forma de contar que a mí no me gusta el concurso que es por número bueno yo di tanto siete y de ocho el primer premio que va no sé de 25 de 20 a 25 y así y no me gusta ese tema porque por ejemplo bueno no sé si debo decir tampoco un secreto de estado ni en la casa mucho menos se dio un caso en el concurso internacional de los buenos aires como tal yo estaba obsesionado con que ganar un chelista digamos que el chelo en argentina es un instrumento viste difícil contra un buen chelista en argentina es como intentar no sé un tango en aramelo de muchas escuelas porque a veces el muchacho era muy bueno es cierto había otro que era muy bueno pero yo veo que priorizaba es ese instrumento porque es un instrumento difícil pero qué pasaba cuando se juntaron otros tenían otros conceptos un director francés que había acá ya no no sé a mí me acuerdo que esto hace muchos años tantos años pasamos años que cuando tuvo que hacer la numeración nunca quedaba porque uno ponía el otro entonces es como que entonces así te metías como 20 horas intentando en fin de cuentas está tampoco es el concurso de este el coque de moscú así que ya está ni me acuerdo que el premio ganó la verdad que mi recuerdo porque se ha poseído a borro un poco y así no va a tirar los estos cinco están donde están los problemas están los problemas porque siempre un número de puntaje te puede salir cualquiera pero el gran exquisito puede ser que no queda que quede afuera porque no le dio el puntaje o puede ser que quede segundo no sé es muy complicado todo eso es complicado yo por ejemplo lo que sí siento es que que hasta ahora ese concurso al igual que los grandes concursos de piano más allá de un desliz de quiso bueno casi siempre todo el mundo que ha ganado el rey saber de bélgica por ejemplo chico que el montreal por ahí quizás van quedando en el camino aquellos que no fueron los grandes líderes puede ser pero lo que existe seguro que en ese concurso todo el que ganó para mí el mejor pianista que ganó ese mundo eso para mi criterio 7 puntos yo lo punto de vista de la ciencia musical de la de la de la de la ideología pianística de cómo se tiene que tocar ese compositor para mí fue yo obviamente deben haber otros grandes polini pasa que polini era con tecúbete es repito el otro tipo de pianista había que ver también todo lo que fueron detrás de él la verdad que no tengo la menor idea que nace también un tipo de pianista bullying el pianista ruso también y el otro sea el tifono bueno es lo más cercano que podrías que podría ser tu opinión pero él toca todo con una mentalidad chupiniana por ejemplo ahí te das cuenta ahí te das cuenta cuando tú le escuchas a él por ejemplo ya hace poco no sesiones yo conozco la partitura pero nunca la toque no sé por qué de la variación de chopin de las máquinas me parecen que eran medias pesadas esto es un plomo entonces yo tocaba las otras sea tu carne pero en concierto mismo se sonaba mucho con la con las por él y las variaciones con él y me parecía que era más difícil y que era más no se me gustaba muchísimo la variación y la otra bueno le tocaba acá como siempre más como se decía en cuba o en cualquier parte del mundo esto es más más película más rollo de película después con los años empecé a escuchar la escucha escucharla porque creo que el año pasado todo se dedicó mucho a chopin y entonces y bueno ya está yo voy a hacer un programa de chopin donde quiero tocar cosas nuevas no no yo toda la música de chopin la conozco el acto que no todas le tocado porque bueno por la que me refiero toda la toqueteado y la verdad que sigue tocado casi todo lo de chupin incluyendo más menos de poder hay una función escocesa para eso entonces esto se inicia y tú sí bueno vamos a tocar cosas de chopin pero escrita por otro sea reescrita por otro y macote del anuncio maestro de las variaciones de las malas redescubrir realidad todo sobre llamada más guía más más rollo de película era bellísimo también pero obviamente en la lógica de rasmanio y empecé a buscar ahí te digo que obviamente la que más me gustó fue la de riste muy apasionado muy apasionada y también está y la de trífono también era muy buena muy linda muy lindas en la palabra es linda me parece que a veces como que están bailando petrushka pero bueno pero está ahí pero suena suena así que bueno el concurso de chopin me parece que es un concurso difícil por eso por lo que te hablo también está el de betón porque y por favor el tema yo siempre digo al final todo lo que tenga que ver con un con una especialización y no se y no y no y no